Después de muchos años, los procesos de reconocimiento de los pueblos negros de Oaxaca han alcanzado un gran avance, hasta lograr la modificación del artículo segundo de la constitución, que da reconocimiento a la población afromexicana en todo el país. Mientras tales eventos transcurrían en los foros y espacios académicos, en la comunidad los días transcurrían con la mansedumbre de siempre, ajenas a todo el barullo que la identidad negra generaba en otros espacios. Existía sin embargo lo que ya sabíamos, Camapa contaba con un pasado colonial puntualmente documentado en los archivos del Virreinato, aunque tal circunstancia no era evidente en la población, salvo la iglesia que se alza en la plaza principal del pueblo. En la comunidad no existe otra evidencia de su pasado como pueblo de Cimarrones, tampoco abunda el aspecto fenotípico entre los residentes, como sucede en los pueblos de la costa oaxaqueña. El grado de mestizaje dentro de la población y la dispersión de los habitantes negros de la época fundacional en un amplio radio de la cuenca medio del Papaloapan, debido a los diversos acontecimientos históricos, ha producido la casi ausencia de población de piel oscura en la mapa. Pero había más, un abandono secular de la población y un desconocimiento amplio de los hechos que le dieron origen como poblado. Encomiables eran en ese sentido los esfuerzos de los maestros de la escuela primaria de la comunidad, por acercarse a las pocas fuentes a su alcance para enseñar el pasado de la mapa. A pesar de que al menos una docena de investigadores han trabajado sobre el tema, los resultados de sus investigaciones son escasamente conocidos en la localidad. En el 2013, la arqueóloga Adela Amaral realizó una primera temporada para investigar los patrones del poblamiento de la comunidad fundadora, y aunque su presencia fue evidente, los resultados de su trabajo no han sido explicados a los residentes, aunque encontramos al menos dos ejemplares de sus informes en el pueblo. En el 2019 se cumplieron los 250 años de la fundación del pueblo. En el libro Amapa, Historia y Afrodescendencia, se plantean por primera vez el sentido de su trabajo como un esfuerzo para devolver a la comunidad el conocimiento de su pasado histórico y la recuperación de la memoria histórica a partir de las experiencias vividas por los propios lugareños. Con el apoyo de la Unidad Regional de Culturas y Pobladores, de la Casa de la Cultura, Dr. Víctor Bravo Aguja y del Ayuntamiento de Tustepec, además de la participación de las autoridades auxiliares, maestros, damas, voluntarias y población en general, se pudo celebrar dicho acontecimiento con el concurso de los pobladores. Este libro abona en el mismo sentido que hemos planteado y al entregarlo a la comunidad, devolvemos a la misma la grandeza de su pasado, que por múltiples razones dejó de ser conocido. Reconocerse en él mismo como parte de una comunidad de su cultura es el otro componente del trabajo que nos ocupa. La edad central va más allá del simple acto de autoabscripción como pueblo afrodescendiente. En concreto, busca llamar la atención sobre una comunidad que ha sufrido en los últimos años el despoblamiento más grande de su historia y el abandono de todos los ámbitos del gobierno, pero lo que es peor, el abandono de sus propios pobladores. El quehacer por venir, si bien puede requerir del acompañamiento institucional, dependerá en mayor grado de las acciones colectivas que la propia comunidad emprenda. El abandono no es un acto ajeno a la esencia comunitaria, no es la otredad quien abandona, son los propios residentes quienes han borrado de la memoria el sentido del ser y por consiguiente corresponde a la comunidad la tarea de recuperar su memoria. Este trabajo documenta la historia de Amapa, hasta donde las fuentes disponibles lo permitan, y es en este sentido el primero de los trabajos de microhistoria que se proponen abordar en el municipio de Tuztepec. Amapa es el primer pueblo afromexicano fundado por una disposición virreinal. Ningún otro pueblo en el norte de Oaxaca tiene esa característica. Al fundarse por un grupo de cimarrones libertos, se constituyó al mismo tiempo en el primer pueblo libre del estado de Oaxaca, 40 años antes de que Hidalgo lanzara el grito de dolores. Amapa tiene en su haber la única construcción religiosa en el siglo XIX que se mantiene en pie en el municipio de Tuztepec, y fue andando el tiempo una de las dos agencias municipales de mayor actividad comercial y productiva hasta muy entrada del siglo XX. Amapa es una palabra de origen Nahual, que significa en los amates. Debió fundarse en el preclásico por los grupos olmecas, que se distribuyeron por la región siguiendo el curso del río Tonto. Así lo prueban las escasas evidencias arqueológicas, localizadas en las zonas inmediatas en los municipios de Suyaltepet y Acatlán de Pérez. Al paso del tiempo, los popolucas debieron ser los habitantes de la región, siendo influidos gradualmente por los mazatecos, al grado de ser reconocidos como pueblos mazatecos a la llegada de los españoles. Por esa razón, la imagen de Cristo Negro, que hoy se venera en Ototitlán, señalada para ser llevada a la zona mazateca, fue depositada originalmente en la vecina comunidad de Puctlancingo. Amapa se encuentra al norte del municipio de San Juan Bautista Tuztepec, y posee la categoría de agencia municipal dentro de la estructura del municipio. Tiene asiento a un kilómetro hacia adentro de la carretera La Granja Temazcal, a la altura de Las Pilas. Fue fundado en la banda de Jalitatuani, una porción de tierra comprendida entre el río de Amapa y el río Coetzalapan. En este girón de tierra, tomaron asiento los pueblos originarios de Amapa, Tatatetelco y Puctlancingo. Amapa debió desaparecer durante la conquista mexica, y no se tiene registro de su posible ubicación originaria. Tatatetelco actualmente es la comunidad de Tetela, en Acatlán de Pérez, y fue elegido por Gonzalo de Sandoval para fundar el primer Medellín en 1522, y aparece nombrado ya como pueblo desaparecido en las primeras mercedes otorgadas en la zona. Puctlancingo, contiguo a la comunidad Amapa, permaneció varios años en su sitio original, y aparece en la lista de pueblos congregados en el 1600. Fue relocalizado de manera sucesiva en tierras tustepecanas, hasta que sus pobladores se trasladaron, con la imagen del Cristo Negro, al municipio vecino de Otatitlán. Pero la denominación Puctlancinga, y al menos una parte de sus pobladores, permanecieron durante casi todo el periodo colonial, siendo renombrados como Puctlancingo. Al conocerse la primera mercedes en la parte central de la cuenca del Papuluapan, las tierras bajas y propicias para los cultivos, fueron objetos de peticiones y repartimientos a los conquistadores y sus descendientes. En 1587, Hernando de Rivadeneira recibe merced real sobre una extensión importante del terreno en el actual municipio de Tierra Blanca, donde tendrá lugar la fundación de la hacienda de Quetzpalapan, a la que se habrán de agregar varios sitios de ganado mayor y menor, hasta convertirse en la hacienda más grande de la región. La expansión de los terrenos de la estanzuela habían tocado en el siglo XVI, a los sitios de la banda de Jalitatuani, provocando una larga disputa con el pueblo de Suyatepec, que lo consideró siempre como parte de su alcance territorial. Así lo prueba un mapa en 1584, para mercedar sitios entre los límites de Puctlancingo y Tatatetelco, donde aparecen los territorios comprendidos entre los ríos de Amapa y Quetzpalapa, a nombre de Gaspar Rivadeneira. Para 1750, cuando se acuerda con los Cimarrones, la fundación de Amapa, el alcalde mayor de Teotila, expresaba de esta manera su visión del problema. El paraja que se inclinan, que es en las márgenes del río de Amapa, a la banda de Jalitatuani de esta jurisdicción de Teotila, dándoles las tierras que a OBE pareciera suficiente para hacer sus cementeras y tener sus ganados con que poder subsistir y mantenerse. Pues, aunque se presume a pertenecer aquel terreno a los indios del pueblo de Soyaltepec o al dueño de la hacienda de la estanzuela, como no las necesitan y las mercedes de ellas, si las tienen, son hechas con la calidad de que, en caso de formarse poblaciones, se han de dar las necesarias para los vecinos. Sin embargo, los mazatecos de Soyaltepec no estuvieron de acuerdo en todo sobre la fundación del nuevo pueblo en lo que tradicionalmente consideraban sus terrenos. El 8 de octubre de 1754, los mazatecos de Soyaltepec presentaron un escrito ante Fernández de Otañez, reclamando los parajes que se nombran Palacios, Arroyo de Palmas y Laguna del Pastor, que comparten términos con la hacienda de ganado mayor nombrada la estanzuela, en los cuales habían colocado cruces en pacífica posesión, según una iniciativa que ganamos de la real audiencia de este reino el 12 de mayo de 1751. Sin embargo, en dos ocasiones, las mojoneras y cruces fueron arrancadas, lo que hacían y practicaban los sirvientes esclavos de la dicha hacienda de la estanzuela, en horas recatadas para que no se miraran, como después se ha hecho constante esta verdad, sin duda operando ellos por órdenes de su amo y el referido don Fernando, haciendo esto verosímil, dice con toda la gente de su hacienda que va a levantar un rancho en un paraje nombrado Amapa, comprendido en la jurisdicción de nuestras tierras, como Dan Tender, publicando con toda arrogancia, como es notorio el que lo construirá para erigir en él un rodeo de ganado vacuno, a cuya empresa no nos resolvimos a hacer ninguna oposición por miedo de que no fuese causa para que maltratasen a sus vaqueros, a algunos pueblos indios de nuestro pueblo, en venganza y después de ello, sobre que nos tienen amedrentados y no poco. En efecto, la estanzuela, considerada como propios los terrenos de la banda de Jali Tatuani, así quedó consignado también en un mueble perteneciente a la hacienda que se conserva en el museo José Luis Bello y González, de la ciudad de Puebla, en el cual se plasmó un plano de la extensión de las propiedades de los Riva de Neira y en el girón colindante con Soyaltepec, aparecen los terrenos de Amapa, como parte de los datos de ganado de la hacienda. Se habrían de requerir muy buenos beneficios por parte del alcalde mayor de Totila, para que en 1769, el teniente de partido de Soyaltepec concurrera a realizar los actos de posesión del nuevo pueblo de Cimarrones. Una vez consumada la conquista, los repartimientos y mercedes reales concedidas a los conquistadores, tuvieron como efecto el abatimiento de la población nativa, que descendió notablemente durante los primeros años de la dominación española, por lo que hubo necesidad de traer negros esclavos para trabajar en las haciendas, minas y factorías de Nueva España. Los primeros grupos de negros bozales llegaron a la hacienda de Tlaliscollán a principios del siglo XVI y muy pronto empezaron a fugarse hacia los montes inmediatos de las llanuras del sotamento. Estos negros fugados instalaron sus palenques en las inmediaciones de los ríos Jamapa y Blanco, próximos a las rutas comerciales que llegaban al puerto de Veracruz, por lo que comenzaron a robar las haciendas y a saltar los caminos. Los esfuerzos de someterlos por la fuerza no lograron eliminar el problema, por lo que se optó por utilizar la negociación como medida de sometimiento, concediéndoles la libertad de formar el primer pueblo libre en 1640, hoy Yanga, próximo al pueblo de San Juan de la Punta, en el camino hacia el puerto Veracruzano. Como respuesta inmediata, se fundó la villa de Córdoba por cédula real, con la finalidad de mantener el control sobre la ruta de las mercancías que llegaban de ultramar hacia la nueva colonia. Alrededor de la villa de Córdoba se instalaron numerosas haciendas caniculturas y trapiches para procesar azúcar de pilón y aguardiente de caña. La mano de obra de estas factorías se complementó, como era de esperarse, con esclavos negros, por lo que se estima que para 1700 se habían importado más de 2.000 esclavos a la zona trapichera de Córdoba. Con datos de Villaseñor y Sánchez, Naveda reporta que en 1788 los residentes de las haciendas eran en su mayoría 1.264 esclavos, los afromestizos libres sumaban 12, los indios 152 y los españoles 151. La consecuencia inmediata de la esclavitud fue la fuga constante de los negros hacia la zona de la banda de Jalitatuani y la sierra de Zongolica, donde se fue formando un enclave cimarron en los palenques de esta región. Tras las incursiones de captura, los cimarrones optaron por subir hacia la sierra de Mazateopan, donde fundaron nuevos palenques en sus estribaciones, bajando a hostigar los caminos de la ruta de la vainilla de Tutila hacia Tlaliscollán. Las sublevaciones de las esclavonías no se hicieron esperar, siendo memorable la que tuvo lugar el 18 de junio de 1735, cuando los esclavos de San Juan de la Punta se rebelaron sumando a su causa a los esclavos de varias haciendas y trapiches. Tomaron por asalto la hacienda de Omealca y se defendieron en ella por varios meses, hasta que las fuerzas conjuntas de las armas españolas lograron noblegarlos. Esta revuelta costó de acuerdo a fuentes de la época 400 mil pesos y muchas vidas de ambos bandos. Los líderes fueron ejecutados en la plaza pública en 1737. No obstante, muchos cimarrones de este alzamiento lograron figurarse en dirección a los palenques de Mazateopan y Soyaltepec. Otras insurrecciones tuvieron como eje los palenques de Mazateopan, quienes asaltaron las haciendas y motivaron a la revuelta, hasta que fueron sofocados por las armas en la hacienda de las palmillas. En 1748 tuvieron lugar dos expediciones punitivas hacia las montañas de Mazateopan, una de ellas dirigidas por los hijos dalgos de la villa de Córdoba, Gabriel de Segura, Bernardo de Saballos, Miguel de Leyva Esparragosa y Vicente Tapia. La otra en dirección al río de Jalitatuani fue encabezada por el capitán Nicolás Carvazzal Castillo de Altra. Ambos esfuerzos fracasaron miserablemente. Algunos autores han planteado la idea de que las sublevaciones de los negros en la zona trapichera de Córdoba tuvieron como incentivo los intereses de Fernando Carlos Rivadeneira, dueño de la estanzuela en el siglo XVIII, con la finalidad de dar cobijo dentro de sus terrenos a los cimarrones fugitivos, quienes servían como resguardo de sus propiedades, además de acercarse a una forma de producción asalariada que distaba del modelo esclavista de la zona de Córdoba Orizaba. En función de este cambio, la clase propietaria se dividió a lo largo de estos desacuerdos en dos bandos bien limitados. Por una parte, los amos esclavistas de Córdoba Orizaba, sin duda, el sector más atrasado y dependiente de sus esclavos, y por la otra, los dueños de ganado y alcaldes mayores, que apugnaban por un cambio de política y hacia el establecimiento de relaciones basadas en el trabajo asalariado y la movilidad de la mano de obra. Lo más interesante es que en la base de todo este largo proceso, se desarrolló como política de los alcaldes mayores y los ganaderos algo que podemos llamar cimarronaje tutelado, que de manera intrincada, derivó en una poderosa presión social, ejercida sobre los amos cautivos de su atraso, en un cambio de mentalidad, y en una integración más exitosa de los afroveracruzanos en el seno de la sociedad colonial del Sotavento. Ante los nulos resultados obtenidos por las armas, don Andrés Fernández de Otáñez, natural de Vizcaya, España, empresario ilustrado, con fuertes intereses económicos en la ruta de la vainilla y el algodón, una ruta que partía de la región de La Cañada, cruzando los pueblos chinatecos y mazatecos, para alcanzar las llanuras del río de Suyaltepec, en dirección a la hacienda de la Estanzuela, Tlaliscollán y el puerto de Veracruz, Fernández de Otáñez había sufrido los embates de los saqueos de los cimarrones sobre sus propios intereses comerciales, y a la sazón de ser el alcalde mayor de Teotila, decide intentar un pacto con los negros alzados, logrando conferenciar con su capitán y otros camaradas en las riberas del río Quetzalapa, a dos leguas del pueblo de Suyaltepec. El ofrecimiento del alcalde mayor era lograr la reducción de los cimarrones en un pueblo dentro de la esfera de la influencia de la estanzuela, a cambio de no ser perseguidos y dejar libres los llanos de sus frecuentes ataques, además de lograr la salvación de sus almas a través de la doctrina cristiana. Los capitanes y marrones volvieron a sus montañas, a reunirse con sus camaradas, ofreciendo bajar con una respuesta en breve. En el impaste de las negociaciones, los trapicheros impulsaron en 1750 otras expediciones sobre la región de Mazateupán, provocando la duda entre los alzados, quienes optaron por no regresar a la mesa de diálogo. Durante la década de 1750, la región experimentó varias incursiones a expensas de los trapicheros, en tanto que los negros se dividieron en dos grupos. Los más radicales, comandados por el capitán Macute, se oponían a los propósitos españoles, mientras que un grupo encabezado por el teniente de Macute, de nombre Fernando Manuel, negro fugado de la hacienda de la Concepción. En 1735, era partidario de la pacificación de los negros. En el enfrentamiento final entre ambos grupos, Fernando Manuel se encomendó la protección de la Virgen de Guadalupe en aquel lance, ofreciendo acogerse a la reducción de los cimarrones, en caso de resultar victorioso. La victoria fue para Fernando Manuel y su grupo, resultando gravemente herido el capitán Macute, quien junto a otros 18 cimarrones, fue capturado y llevado a la villa de Córdoba, para ser devueltos a sus amos, a excepción de Macute, quien fue puesto en prisión. Con este resultado, los cimarrones de Fernando Manuel, bajaron a los llanos de la estanzuela, a solicitar el cobijo de Fernando Carlos Rivadeneira, propietario entonces de la hacienda, y de su capellán de bachiller, Apolinar de Cosio, los cuales se ofrecieron en buenos términos a facilitar los propósitos fundacionales. Sin embargo, la pronta muerte de ambos, dejaría sin efecto el ofrecimiento del hacendado. Entonces los negros se arrancharon, dispersándose por varias comunidades dentro de los terrenos de la estanzuela, entre los límites de las actuales poblaciones de Omealca, Tres Valles y Tierra Blanca. Ellos se establecieron en seis localidades, Rosario, Mata de Anona, San Antonio, San Martín de Mazatiopa, Breve Cocina y Palacios de Mandinga. En 1762, como motivo de la guerra de los siete años contra Inglaterra, el virrey marqués de Cruillas visitó el pueblo de Veracruz, para ordenar las defensas contra posibles ataques marítimos. Ante él, se presentaron los cimarrones, para solicitar la obediencia de su pedimento, a cambio de sus servicios como milicianos, siendo incorporados al cuerpo de lanceros de Tlaliscollán, recibiendo Fernando Manuel, el grado de sargento por el capitán de infantería, Santiago Cubillos. Pasada la conflagración, los cimarrones vuelven a sus palenques, en la cuenca media, con el infortunio de haber perdido el decreto del virrey, para lograr su propósito. Los trapicheros de Córdoba, en tanto, promueven su posición a la libertad y fundación del pueblo, de acuerdo a lo solicitado por los negros. Vuelto a ser alcalde mayor, Fernández de Otañez, en 1767, los cimarrones se reúnen con él en Suyaltepec, para recordarle su anterior ofrecimiento, por lo que éste se compromete a correr los autos necesarios para lograr la fundación del pueblo de Amapa, solicitando el apoyo del obispo de Puebla, Francisco Fabián Yfuero. Tocó al virrey, Carlos Francisco de Creutz, tras varias diligencias, expedir el decreto para consumar el pedimento de los cimarrones. Es resuelto si lleve a cabo mi decreto del 12 de enero de este año, a fin de que inteligenciado vuestro señor ilustrísimo de ello, y de que, con esta fecha, dirigí otro igual al alcalde mayor de aquel distrito, para que por mi parte, cumpla puntualmente con lo que se manda. Se sirva a aplicar por las suyas las providencias que juzgo oportunas en el asunto. El 12 de enero de 1769, el fiscal Juan Antonio Valverde y el asesor Diego Cornide firman el decreto que declara los cimarrones libres de toda servidumbre y anexos a perpetuidad de pagar el real tributo. Asimismo, se les concede el derecho de fundar un pueblo en el lugar que ellos elijan, a cambio de combatir las bandas de Mazatopan que aún permanecieran en las inmediaciones, así como tomar las armas en servicio del rey cuando les fuera requerido y apresar a cualquier negro fugado de las plantaciones, previo pago de 25 pesos por cada uno. Subir a las montañas cada dos meses a verificar que no se hayan formado nuevos palenques de negros fugados, obedecer a la real justicia de Teutila y nombrar alcaldes y regidores para gobierno de la comunidad, entre otras cosas. El 5 de febrero de aquel año, Fernández de Otáñez recibe las instrucciones para correr las diligencias concernientes a formar el pueblo de cimarrones y reconocer las tierras que habrán de servir de fondo legal al mismo. Sin embargo, conocida la intención de fundar en el paraje de Amapa, en los límites de la estanzuela y entrada a la petición de los trapicheros para no realizar dicha reducción a pueblo en tal paraje, sino en el sitio llamado Mata de Agua, ubicado entre dos ventas en el camino de Córdoba a Veracruz, cercanas al río Blanco, llamados Totolinga y San Campús, las diligencias empezaron a dilatarse. Los cimarrones intruyeron que la petición de los trapicheros era mantener al grupo cercano a las esclavonías de la villa de Córdoba y podrían, por tanto, sufrir las dejaciones suscitadas en San Lorenzo Cerralbo por hacendados cordobeses, por lo que las diligencias se prolongaron entre autos y peticiones. Resuelta la controversia en contra de la petición de los trapicheros, los trabajos continuaron con el apoyo de las autoridades civiles y eclesiásticas de la corona. El obispo de Puebla, en tal cometido, nombra como primer sacerdote del pueblo al licenciado José Antonio Navarro. He puesto los ojos en usted para que cuide a estos pobrecitos y le encargo también ayuda en lo que pueda al mismo caballero para el más perfecto espiritual y además que le parezca conveniente al alivio de aquellos infelices, estando usted cierto que en ninguna otra cosa me podrá dar mayor gusto y de que tampoco puede ser de más beneplácito de Dios. Así lo confirma el propio Navarro y por lo perteneciente a la dirección fui elegido yo, don José Antonio Navarro, natural de la ciudad de Valencia en los reinos de España. Traía Navarro la instrucción expresa de la mitra de no cobrar servicio alguno de los prestados a la comunidad de negros, quedando en libertad de hacerlo en otros pueblos de rancherías adjunto a la parroquia. A quien mandamos que no pida ni lleve derechos algunos de observaciones, ni otra cosa, como ni tampoco servicio personal, ni efectos por lo tocante a los referidos negros y marrones, porque además de la miseria y pobreza en que al presente se hallan, en razón de que antes de llegar el caso de exigirles derechos algunos. Nombrado el primer sacerdote de la comunidad, sin pueblo al cual atender, este pasó a rescindir a la hacienda de la estanzuela con un sueldo de 200 pesos, donde su propietario Francisco Dobando, gustoso de contar con un ministro para los servicios de su filigresia, le ofreció 250 pesos anuales extra. Finalmente, reunidos todos los negros en el casco de la hacienda de la estanzuela, acompañados por el teniente mayor de Teutila y el sacerdote Navarro, acudieron a reconocer el sitio de la fundación el 3 de mayo de aquel año de 1769. Se eligió para ello una loma de poca elevación, que se derrama con suaves declives, en que estaba ranchado un mulato de nombre Juan González, casado con mulata nombrada Manuela Rodríguez, ambos originarios del pueblo y puerto de Tamiagua, cita en la jurisdicción de Huachinango, el cual se ocupaba en siembra de maíz y algodón, en dar paso en el río Damapa por canoa a los pasajeros y defender el terreno de los insultos de los negros y marrones, que en ese paraje, más que en otras partes, hacían por emboscadas sus irrupciones, y se determinó este lugar o loma, en atención a algunos destiladeros de buena agua que la circundaban, a la inmediación al camino real y al citado río Amapa, y en consideración al batidero de los vientos que presta sanidad. Temeroso el alcaído Tañez de recibir mayor oposición por los trapicheros de Córdoba, tomó la resolución de iniciar la edificación del pueblo, convocando a las autoridades civiles y eclesiásticas, fundadores e indígenas de Soyaltepec, Ixcatlán, Jalapa y Ojitlán, que se presentaron a trabajar en la construcción. Resolvió dar al principio a la fábrica que se personó en este mismo sitio en 30 de agosto, en que ha visitado y efectué lo mismo, junto a los negros y negras que construyeron, puntuales desde las rancherías de la ceja de monte, en que estaban, y con la ayuda de más de 125 indios de su jurisdicción, que se remundaban de 8 en 8 días, se dio principio a levantar la iglesia. Así pues, el acto fundacional del pueblo, que iniciaría su poblamiento a partir del mes de septiembre, tuvo lugar el 30 de agosto de 1769, fecha en que se cantó la primera misa en aquel lugar. El primer día en que se dio misa, y en que resonó en las campanas el nombre de Dios en Amapa, fue el día 30 de agosto, día memorable, por estar dedicado a la patrona de las indias, Santa Rosa de Lima, o Santa Rosa de Santa María. Celebró esta primera misa el reverendo Fray Manuel de Santa Bárbara, religioso carmelita descalzo, morador del convento de Orizaba, que acompañaba al mencionado caballero en calidad de capellán, valiéndose de privilegio y avíos de altar portátil, bajo de un tosco jacal en dicho día del año de 1769, con singular consuelo y alegría de muchos fieles que lo oyeron. El trabajo de todos los congregados rápidamente rindió los resultados esperados. Para el 17 de septiembre estaba ya construida la primera iglesia rústica de madera y palma, nominada desde su construcción como iglesia parroquial. Acto seguido, se prosiguió a construir la casa curatal con su cocina anexa, así como las casas consistoriales, y a definir el trazado de las calles para construir las casas de los cimarrones que en número de 31 llegaron a erradicar el nuevo pueblo. El 19 de octubre del mismo año fueron destinadas en su totalidad las pretensiones de los trapicheros, permitiendo que la comunidad siguiera los procesos normales de su fundación, defendiendo los límites territoriales de su fondo legal. Para lo que toca siembras, podrá señalársenos una legua más arriba del camino que va para Salitatuani, viniendo de la hacienda de la Estanzuela, pasando el río de Amapa a la mano derecha, por toda su ribera, matas y sabanetas, y por la izquierda hasta el paraje que llaman Rincón Grande, que confina con el río Grande, que llaman de Soyaltepec. Y para ejidos y propios, todo el plan que intermedia entre el río de Amapa y la barranquilla, o franja, que está distante del rancho y desbarrancadero de Salitatuani, como a un cuarto de legua, todo en sinal y por lo mismo inútil para sembrar, extendiéndose la posesión desde el monte hasta dicho río grande, poniéndose en la fuente de la barranquilla una mojonera, otra en el paso del río de Amapa, con la expresión de la legua que llevamos referida por la derecha, y otra por la izquierda, que es la que se habrá hasta el rincón y margen del río grande, por ser parajes cilinderos bien conocidos, de modo que de norte a sur vienen a ser dos leguas, y de oriente a poniente una legua costa lo más montuoso, propio para las rosas de la siembra, al estilo de este país te queda referido, asentado por diligencia para que en todo tiempo cuente. Por virtud de lo anterior, solicitaron los negros que se les expediera título de propiedad sobre sus tierras, y se les diera posesión legal en su territorio, conforme al decreto de aquellos tiempos, teniendo lugar dicho acto el 5 de diciembre de 1769, con la presencia de las autoridades y partes interesadas por ser colindantes del sitio. Concurrieron allí don Francisco Javier García, administrador de la hacienda de la estanzuela, y apoderado de don Pedro Dobando, su amo, colindante por aquella parte Sebastián Vera, Pedro Luis, Pedro José, Antonio Agustín, Lucas Miguel, Pedro Solano, Juan Antonio y Matías Jerónimo. Gobernador, alcaldes, regidores, juez de Milpas y escribano de República del Pueblo de Soyaltepec, en nombre de sus naturales, también colindantes por la banda de Salitatuani y Río Grande. Correspondió a Juan Manuel de las Casas, teniente de la Real Justicia, de partido de Soyaltepec, jurisdicción de Tutila, la realización de los actos de posesión de los terrenos de Amapa, para lo cual, entró con los asistentes y el vecindario en el cruce del río del mismo nombre, y en señal de posesión, arrancaron hierbas y tiraron piedras, y mandaron a los circunstantes que pasaran el río y entraran en dichas tierras, como en efecto, pasaron y entraron. Mismo acto que se repitió a los cuatro vientos en la población, colocando cruces en señal de mojoneras en los límites establecidos, por el norte, hasta el arroyo llamado Palos de Macayo, por el sur, hasta el rincón de Puclancingo y el río Grande de Soyaltepec, hoy llamado río Tonto, por el este, al límite del río de Amapa, y por el oeste, hasta la encenada, en el camino a Soyaltepec. Finalmente, volvimos al expresado pueblo de Amapa, nos apeamos a su entrada, y estando en el centro de su plaza, hicimos salto y dije en alta voz, que en nombre del rey, nuestro señor, daba posesión de él y de toda su circunvalación a los mencionados alcaldes, en nombre de su vecindario, para que lo gocen perpetuamente. El teniente de partido, Juan de las Casas, ordenó para informar a la corona la elaboración de un plano de ubicación del nuevo pueblo. También mandé, se forma un mapa de la situación del pueblo y sus tierras, señalando los cuatro vientos, ríos que lo bañan y colindantes que lo circundan, de modo que sea fácil la inteligencia y puesta certificación del estado en que haya la población. Dicho documento resulta ser una reproducción de dos espacios distintos. Uno, el área del fondo legal de Amapa, en toda su extensión y colindancia, y dos, el plano ideal de la conformación del pueblo, con su leyenda al centro y las claves de ubicación de los distintos espacios marcados, con numerales del 1 al 12. Por supuesto, no existe proporción entre la imagen central y las conurbaciones señaladas en el entorno. Del análisis del espacio considerado, se pueden inferir varios puntos interesantes. En la parte superior, está representado el límite entre las dos grandes haciendas de la época, la estanzuela y Santo Tomás de las Lomas, y los dos rodeos de ganado mayor, Santa Rita y Los Naranjos, ambos hoy pertenecientes al municipio de Tresvalles, Veracruz. Siguiendo el curso del río Amapa, que cruza el plano de la parte superior a la esquina inferior izquierda, se percibe el camino que parte del lateral de la iglesia, y llega hasta la confluencia del río Tonto con el río de Amapa, tras los cuales se encuentran los terrenos de Puclancingo. Dentro de esa ruta, se ubica un cerrito plano, que hoy es el panteón de la comunidad, y hacia atrás del poblado, la existencia de uno de los nacimientos de agua a los que se hace referencia en los textos antiguos. En el extremo izquierdo, hay una sucesión de arroyos, cuya ubicación actual es difícil de precisar, porque algunos han desaparecido. Palos de Macayo, Chichicazapa, Cujomeapa y Quezalapa, a todos ellos los cruzaba el camino que va de Amapa hacia Sollaltepec, encontrándose en esos terrenos abaletas, encinales, y el segundo venero de Aguadamapa. Se representa idealmente las cuatro mojoneras marcadas con el número 11, las cuales no habían sido construidas. En el centro del plano, se encuentra la representación del pueblo ideal, formado de acuerdo a la traza española, alrededor de una plaza principal, en cuyo extremo oeste, se encuentra emplazada la iglesia, con una cruz atrial y una torre campanario. Al norte de la iglesia, se ubican las casas reales y el curato, más dos construcciones señaladas como cocinas. Una cocina más, se ubica al extremo norte sobre el camino que va hacia el río. Circunda en la plaza, un conjunto de casas con portales a la manera de los pueblos españoles, y después un conjunto de 16 casas comunes, alineadas en calles rectas, con una amplia separación entre las mismas. Hablamos de una representación ideal, porque en la práctica, las características del poblado no coincidían con la representación, ya que el levantamiento del pueblo original se hizo con base en casas de madera y palma, sin postales posteriores, y se mantuvo en esas condiciones la mayor parte del tiempo durante su funcionamiento en el siglo XVIII. Las construcciones de cal y canto no tuvieron asiento en la comunidad, sino hasta el siglo inmediato, comenzando con la iglesia concluida en 1800. A mediados del siglo XIX, con la llegada de nuevos residentes, motivada por el incremento de la actividad comercial, empezaron a construirse las casas de ladrillo y teja, tanto para residencias como para funciones administrativas. El informe estadístico del distrito de Tuxtepec, presentado en 1901, reporta la existencia de tres edificios públicos en Amapa, la iglesia y casa curatal de mampostería y teja, y la casa municipal de madera y palma. Actualmente se encuentran dispersas en la población un conjunto de vestigios arqueológicos que han sido identificados como la casa de los marrón, el curato, muros y otros emplazamientos sobre los cuales la población actual no guarda una memoria específica de sus características y funciones. En el 2013, la arqueóloga Adela Amaral, de la William & Maui University, dirigió una primera temporada de investigación sobre dichos vestigios, con la finalidad de conocer los patrones de poblamiento de los cimarrones en el pueblo de Amapa, llegando a la conclusión preliminar que Amapa no se ocupó de manera constante por los fundadores, utilizándolo, de acuerdo a su tesis, como base de operaciones para sus actividades in extenso en su hábitat. La mayor parte de los materiales encontrados en esta exploración arqueológica corresponden a restos de cerámica, clavos y otros utensilios de uso común en el siglo XIX. Al constituirse Amapa como República de Cimarrones, debía conformar un cabildo, integrado por dos alcaldes, dos regidores, un alguacil mayor, un ministro de vara. Para las ejecuciones de justicia, un escribano de cabildo, un fiscal y un sacristán para la santa iglesia, correspondiendo a Fernando Manuel, ser el alcalde de primer voto y Vicente Antonio, ser el alcalde de segundo voto. Santiago Joaquín y Rafael Crisóstomo, los primeros regidores y a Mariano Berrizo, el alguacil mayor, careciendo de escribano de cabildo por no saber leer ni escribir los primeros pobladores. Para el ejercicio del gobierno local, el alcalde mayor, Otañez, le puso en observación 30 ordenanzas para nombrar la vida civil y política del pueblo. Conforme a estas, el cabildo debería renovarse cada primero de enero, eligiendo entre los residentes a los integrantes del mismo. Con base en estas ordenanzas, Amapa fue durante muchos años un pueblo de usos y costumbres, hasta cambiar su forma de gobierno, por la que hoy utilizan como agencia municipal. Los integrantes del cabildo estaban obligados a asistir a misa cada domingo y guardar obediencia al rey como fieles vasallos. Una ordenanza prevé que en la iglesia se coloque una banca del lado derecho, en que se sienten por su orden los alcaldes, regidores, alguacil mayor y escribano, por ser distinción que corresponde como a cabezas de la república. Se les imponía la obligación de contar con una cárcel pública con cepo y grillete, para contener a los delincuentes, dando cuenta de los infractores al teniente del partido, para ejercitar las sanciones legales. Asimismo, deberían decomisar todo artículo prohibido de traficar en aquellos tiempos por los naturales, tabaco, pólvora, alcohol y naipes. Igual la obligación de reclusión existía para todo negro fugado que buscara refugio en la población, debiendo notificar al alcalde mayor para que sus amos pudieran tomar cuenta de ello, previo pago de 25 pesos por prisionero, los cuales se dividirían por partes iguales, entre el captor y beneficiarios por la comunidad. Quedaba prohibido en consecuencia que los morenos de San Lorenzo Cerralbo pudieran avecindarse en Amapa, y a su vez los de Amapa debían estar confinados a su pueblo, siendo expresamente negado el derecho de viajar a la villa de Córdoba. De la misma forma, existía prohibición para recibir como vecinos a nuevos pobladores, blancos o mestizos, salvo el caso de los indígenas, quienes podrían asentarse a espaldas de la iglesia en un sitio llamado Barrio de los Naturales. Conforme al ofrecimiento pactado, quedaban obligados a presentarse por 30 días en grupos alternos, cuando fuesen requeridos como milicianos o lanceros de Tlaliscollán o Veracruz. Igualmente, quedaba comprometido al vecindario a mantener la iglesia, casas reales, cárcel pública y al mantenimiento de los caminos. Los bienes de la comunidad incluían el establecimiento de una canoa para cruzar el río de Amapa con un costo de un real por cada mula de carga, incluido su aparejo jinete y medio real por cada pasajero a pie o a caballo. De la misma forma, se debía sembrar una milpa comunitaria, cuyo producto serviría para el sostenimiento de la iglesia y otras necesidades de la población. Actualmente, la escuela primaria de la localidad, siguiendo el mismo espíritu, cuenta con una parcela para el sostenimiento de sus necesidades. Los bienes comunales, así como los documentos de la fundación del pueblo, debían ser guardados en una arca provista de tres llaves, cuya custodia debería recaer en el alcalde mayor, el alcalde de primer voto y el escribano de cabildo. Con el tiempo y ante la expectativa de crecimiento del nuevo pueblo, se transfirió a la comunidad un redactor por parte de la alcaldía mayor. Cuando Miguel del Corral visitó la zona para identificar los sitios de aprovisionamiento de madera, describió de manera entusiasta el nuevo pueblo de Amapa. Siendo lástima que queden estas tierras baldías, pues podía tomarse providencia para tenerlos a raya, poniendo un teniente de campo y sujetándolos al pueblo más inmediato, que es el pueblo nuevo de la Real Corona. Fundado por los años de 1768 de los negros, que habiéndose huido de la villa de Orizaba y otras partes se habían refugiado a un palenque, desde donde salían a cometer varios robos. Estos negros se presentaron por el año de 62, ofreciéndose a servir a SM y pidiendo su indulto, que se les concedió, y desde entonces y desde que se congregaron en este pueblo, vivieron sin hacer daño a nadie, buscando su sustento, sembrando sus milpas y con la casa. A excepción de Pueblo Nuevo, que es de negros y mulatos con pocos españoles. Los demás, todos son indios. El número de mulatos y negros del Pueblo Nuevo es de 260, y el de indios en toda la jurisdicción, 15,437. Por supuesto, para finales del siglo XVIII se habían agregado a las primeras 30 familias de negros fundadores un conjunto de nuevos avecindados, que tomaban provecho de las condiciones del nuevo pueblo, por lo cual los cimarrones vieron afectados sus intereses y canongías por las actividades que desarrollaban los españoles y mestizos en su territorio, siendo objetos de tropelías y robos en los intereses de tales comerciantes. En 1784, Joaquín Camaño, vecino y comerciante avecindado a Namapa, turnaba un auto a las autoridades coloniales, solicitando su intervención para corregir las conductas de la población cimarrona en contra de las minorías del poblado, alegando que los negros no tienen autoridad para cometer semejantes tropelías, pues disimulándose lo que han estado practicando es regular que hostigados los vecinos vayan desamparando la población aún con abandono de sus intereses y contra el santo fin de las leyes de estos reinos. La respuesta de la autoridad ante la petición del comerciante llamando a los cimarrones a mantener una conducta propia refleja lo que llegado al siglo 20 se convertía en una realidad para la comunidad de Namapa, el desamparo de la población a través del despoblamiento. La primera construcción edificada de la población fue realizada de manera rústica con paredes de madera y techo de palma, con medidas de 24 varas de largo y 8 de ancho, lo que se traduce a 6.64 x 19.92 metros aproximadamente, y se construyó también una torre adjunta donde se instalaron las dos campanas funcionales donadas por el alcalde mayor de Tautila. Colocado el pueblo bajo la advocación de María de Guadalupe, en diciembre de 1769 tuvo lugar la celebración de la primera fiesta patronal. En el día y solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, del referido año en que festejó por primera vez el nuevo pueblo de su patrona, con cuando correspondía y pedía la cortedad y pobreza de sus moradores, se comenzó a pedir limosnas para dar principio a cofradías de Nuestra Señora, y fue la primera que cogió a su cargo esta devoción con nombre de mayordoma Rosa María, negra libre por indulto real, natural del reino de Guinea, esclava que fue de don Diego de Bringas, en su trapiche de Toluquilla. Dentro del espacio sagrado se colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe, la del Señor San José y la de San Carlos Barromeo, en honor al rey Carlos III de España. Del lado del evangelio se colocó la imagen del rey, y del lado de la pistola las armas reales como corresponde a un pueblo de la real corona. Se tenía entonces una visión positiva y de grandes expectativas sobre el nuevo pueblo, por lo cual la capilla de la hacienda de la estanzuela se pondría religiosamente bajo el cuidado de la parroquia de Amapa, y otro tanto sucedería con las comunidades de los naranjos, Santa Rita y Arroyo Hondo, hasta entonces dependientes de la parroquia de Cusamaluapan. En virtud de este decreto agregamos por ahora las expresadas rancherías de los naranjos, Santa Rita y Arroyo Hondo al citado pueblo de Amapa, y en su consecuencia el cura interino que hay en él se encargará y seguirán la administración espiritual de ellas, con total independencia del parroco de Cusamaluapan, a quien para su inteligencia se hará saber este nuevo decreto. Los primeros ornamientos sagrados fueron donados por el obispo de Puebla y por el alcalde mayor de Teutila, y existe inventario de los mismos, levantado por el primer parroco de la comunidad, José Antonio Navarro, quien estuvo al frente de la filigresía por algunos años, hasta ser sustituido por el sacerdote José Clemente Pérez, con tal mala fortuna que en 1778 la iglesia fue arrasada por el fuego el viernes de Dolores de aquel año, perdiéndose todo el menaje sagrado que contenía. El nuevo sacerdote, bachiller José Díaz de Guzmán, se ocupó de edificar una iglesia provincial para oficiar los servicios religiosos y solicitar al obispo de Puebla, Victoriano López Gonzalo, una nueva dotación de ornamentos sagrados para los santos oficios, de los cuales da cuenta en inventario de 1780. En 1795 se hará cargo de la parroquia el sacerdote Pedro Benigno Carrasco, quien dejó escrito, hoy llegué a entregarme de este curato, yo don Pedro Benigno Carrasco, encargado que era de la parroquia de Córdoba, por nombramiento que con fecha 18 de mayo próximo me expidió de cura juez eclesiástico. Mi ilustrismo prelado, el señor, doctor, don Salvador Bienpica y sotomayor del orden de Colatrava, hallándome en este plano sin iglesia, sin casa cural y sin mi antecesor. El estado de ruina que se encontró el clérigo a su llegada debió causar un hondo pesar en su ánimo, quedando mi corazón que no sé cómo no me caigo de muerto. Escribía a la sazón de que da cuenta del inventario de ornamentos, en precarias condiciones que le entregaron las autoridades del pueblo. Dentro del conjunto de materiales inservibles de inventario, se le entregó un tenate con documentos en mal estado que daban cuenta de la historia de la fundación de la comunidad y otros temas de orden religioso de la misma, así como las partidas de nacimiento, bautizo, bodas y confirmaciones de las capillas a su cargo. Pedro Benigno Carrasco tomó una notable decisión para conservar la memoria histórica que hoy nos ocupa. Pagó con sus recursos propios a un notario en la ciudad de Puebla para que transcribiera finalmente los documentos contenidos en aquel libro y papeles sueltos, permitiendo que estos valiosos datos se conservaran hasta nuestros días. Dentro de los aspectos que el nuevo sacerdote se encontró a su llegada a la comunidad, da cuenta de una iglesia andruinas, donde solían refugiarse las vacas por las noches, los ornamentos sagrados en pésimas condiciones y sobre todo una comunidad apática y despegada del fervor religioso que les animaba en el momento de su fundación. Durante varios años habían engañado al sacristán con el ofrecimiento de sembrarle media hectárea de algodón y maíz a fin de que se mantuvieran su puesto sin haberle cumplido, ni aún renovado sus votos. Ante esa presencia, los negros cumplieron con lo pactado, debiendo cubrir con sus recursos el sueldo del sacristán. Tiempo después solicitó a los sacerdotes de Suyaltepec e Ixcatlán su valioso apoyo para contar con lo necesario para volver a oficiar las misas y lanzó una enérgica exhortación a los feligreses para emprender una de sus obras más ambiciosas, la de levantar una iglesia de cal y canto. Ayer no mello, con 5 mil pesos efectivos, trabajaría con ellos en calidad de reintegro, de que quedaron conformes, convenidos y pasaron. Concluida la misa, a darme las gracias, así hombres como mujeres, a esta casa de mi habitación, que es la que llaman Blanca de Don Francisco Javier de Ira, administrador de rentas reales de la provincia de Teutila, llevando la voz por todo el pueblo, Pablo Rosas, y el indicado alcalde, Antonio Valverde, ordenó en el acto, se providencie el corte de madera, saca de piedra, compra de cales y ladrillo, para seguir el templo, comenzando por la difunta morena María Candelaria, cuyos cimientos están fuera de la tierra. Durante 5 años, el trabajo del sacerdote buscó recomponer la vida de los cimarrones y llevarlos por el buen redil, mientras avanzaba la construcción de la iglesia, la cual se concluyó en los albores del 1800, constituyéndose desde entonces en la primera iglesia de cal y canto edificada en el municipio de Tuxtepec. La iglesia Nuso Damapa es una construcción de planta rectangular de 24 metros de largo por 9 metros de ancho, con artesón de madera en dos aguas y alguna vez techo de tejas, que hoy ha sido sustituido por un techo de lámina. Poseía una sacristía anexa que hoy es una estructura sin techo, que mide 12 metros de largo por 5 metros de ancho y una sola torre campanario. Dicen que la Damapa era la mejor campana que había en toda la zona. Esta campana la sonaban y se escuchaba hasta Tierra Blanca. En aquel tiempo se escuchaba hacia Tierra Blanca, porque aquí para cada ocasión había un sonido de campana. Se moría un niño, otro sonido de campana. Se moría un adulto, otro sonido de campana. Un sencillo frontispicio semicircular, con detalles de flores de canto, es el único ornamento arquitectónico de la construcción. En fechas recientes se le agregó un pórtico de 4 por 5 metros de largo. Aunque los inventarios de la iglesia son profusos y dan cuenta de una buena cantidad de ornamentos en los mismos, la mayor parte de ellos fueron objeto de saqueo en diversas fechas, aún durante las épocas recientes. En 1807, el cura Damapa solicitó a la curia ser considerado como comisario de la Santa Inquisición en premio a sus notables servicios prestados en la comunidad. Con ese título, redacta el reporte sobre su estadía y buen manejo de los recursos Damapa. Don Pedro Benigno Carrasco, cura juez eclesiástico de la parroquia Damapa, comisario de la Santa Inquisición de este reino y administrador de diezmos en esta costa del norte por la Santa Iglesia de Puebla. En cuanto puedo, debo, y el derecho me permite, y en caso necesario, juro, in verbo sacerdotis, tacto pactose et corona, que Don José María Mora, juez comisionado para la nueva cuenta matrícula de esta jurisdicción de Teutila, se ha manejado en esta Damapa, corta población de mi cargo en la independencia de Oaxaca, con el mayor desinterés, exactitud e integridad en la expresada cuenta, sin dejar en lo más mínimo a los mulatos que la componen, ceñido en todo a lo dispuesto por el excelentísimo señor Conde de Revilla Gijedo, virrey que fue de esta, noreste, habiendo dado gratis las reversas a quienes justamente lo han merecido, y asimismo certificado que desde la última cuenta matrícula hasta la presente fecha, se ha bautizado siete de los nacidos en esta misma cabecera, casados tres, muertos adultos nueve y párvulos cuatro. Y para que obre los efectos que convengan, doy la presente en esta cabecera Damapa a 11 de febrero de 1810. Pedro Benigno Carrasco Mientras tanto, los primeros focos de insurrecciones regionales se dieron hasta 1811, cuando los insurgentes de Ojitlán y otras comunidades del Bajo Papaloapan tomaron las armas abrazando la causa independentista. En 1812, otro grupo de rebeldes se apoderó de Tlalitzcoyán, la cual tras una incipiente defensa cayó en manos de los insurgentes, quienes saquearon los almacenes allí estacionados. El cura residente Damapa declaró a partir de entonces como ferviente realista y solicitó al gobernador de Veracruz, Carlos Urrutia, su apoyo para comandar personalmente un contingente, con un oficial, 100 infantes y 20 lanceros de Acayucan, así como 3 mil pesos para sostenimiento de la tropa. Tal era la oposición del cura Carrasco a la causa insurgente que convirtió a la población cimarrona Damapa en combatientes realistas y aportaba de manera personal para el sostenimiento de un soldado del ejército virreinal. Para controlar estos levantamientos esporádicos, que no lograron formar un movimiento constante, la corona destacó al teniente del navío Juan Bautista Topete y Viaña, quien llegó a Tlacotalpan en 1812 para asentar sus cuarteles. Desde Tlacotalpan, Topete realizaba rápidas excursiones hacia la cuenca media para contener las sublevaciones, como la ocurrida en 1813, cuando 300 insurgentes se apoderaron de la plaza de Tuxtepec. Tras un breve intercambio de metralla, los rebeldes fueron desalojados hacia el rumbo de las Peñitas y Puclancingo, donde Topete reconocería su posición estratégica para destacar una partida de caballería con el objeto de controlar las insurrecciones de la zona mazateca, como la ocurrida en 1814 en Ixcatlán, así lo narra Topete. En los momentos de esta operación, da parte el comandante y estoy esperando los sucesos consiguientes al completo de la gloria, tanto por la fuerza que los persigue, cuanto por la que está dispuesta a impedir, en lo que sea posible, su retirada. Como dispuse en mi instrucción, ya en Canoas, ya en el paso de Peñita y ya últimamente en el punto de Puclancingo y mediaciones del Pueblo Nuevo, donde después de vencer las dificultades del río Tonto, se les presenta la primera situación con que poder salir a los Llanos de los Naranjos y la Estanzuela y buscar nuevos enemigos con que unirse. Mientras Tustepec era recuperado por los realistas, Tlaliscollán caía en manos de Nicolás Bravo, buscando contar con un acceso fuerte hacia las costas del Golfo, pero la adhesión realista del curo Benigno Carrasco y sus morenos de Amapa tendría funestas consecuencias para la población. En 1816 hay una carta de vigida al obispo en la que se explica que entre los vasos sagrados y demás parámetros que representó los insurgentes de Zacatlán, el señor coronel don Luis de Águila, se separan una custodia, un cupón y un cáliz de plata sobredorada porque se averiguó pertenecen al vicario don Pedro Benigno Carrasco de Amapa de los Negros en el Oaxaca. Finalmente, en 1817 los insurgentes atacaron el pueblo, desalojando a sus defensores e incendiando la iglesia y las casas de los negros y marrones. La población solicitó el apoyo del gobierno para la reconstrucción del pueblo, la cual le fue concedida en 1818. Como consecuencia, el padre Carrasco abandonó la población una vez concluida la guerra de independencia. Resultado de los embates de la guerra de independencia y por mantenerse fieles al rey, como lo habían expresado desde su fundación, muchos de los cimarrones fundadores de Amapa terminaron por dispersarse en varios puntos de la región, de tal manera que para 1827 la población residente sumaba 248 habitantes, es decir, después de medio siglo de existencia no había logrado que la población asentada en la comunidad se incrementara de manera significativa. De todas formas, seguía siendo un referente regional sobre la ruta comercial de la vainilla y el algodón y el punto de conexión entre las zonas bajas que se conectan al puerto de Veracruz y las altas y ferasas montañas de los mazatecos y cuicatecos. Así lo entendieron, entre otros, un grupo de alzados, quienes en apoyo al general Antonio López de Santa Ana, pronuncian desde esta comunidad el Acta de Amapa y varios pueblos, firmado el primero de enero de 1843. En este documento desconocen al Congreso Constituyente por haber contraído la voluntad de la nación de que las leyes fundamentales se separan de las exageraciones de la Constitución de 1824, como de las mezquinas restricciones contenidas en la del año 1836. Amapa viviría, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una de sus etapas más florecientes con la llegada de varios comerciantes y empresarios que empezaron a utilizar las tierras fértiles de la zona para impulsar plantillos de algodón y caña de azúcar. En 1844, un periódico de la Ciudad de México informó que Amapa fue uno de los principales lugares de producción de algodón. Esto fue en 1902. El periódico en inglés Mexican Herald, publicado en la Ciudad de México, informó que el plátano y la piña se cultivaban en gran escala en Amapam. Para 1883, cuando el jefe político local, Manuel Medinilla, reportó las condiciones de las poblaciones del distrito, la población apenas rondaba los 400 habitantes y se habían constituido ya algunas rancherías dependientes del pueblo principal. Agencia municipal con 399 habitantes, de los que 217 son hombres y 12 mujeres, por lo que solo tienen un agente municipal y un regidor. Significa mexicano, drío del árbol de papel. Etimología, amatul amate, árbol de papel apacurio. Situación geográfica y topográfica. Está comprendido entre los 18 grados, 20 pies y 43 pulgadas de latitud norte, y entre los 20 grados, 39 pies y 3 pulgadas de longitud este del maridiano de México. El terreno en que se sienta es una loma. Límites. Confina al poniente y norte con el estado de Veracruz, al sur y oeste con Suyatepec y Tuxtepec. Extensión. La extensión superficial del terreno es de 21 leguas cuadradas. Su mayor largo, de norte a sur, es de 6 leguas. Su mayor ancho, de 4. Altitud. Está situado a 120 metros de altura sobre el nivel del mar. Temperatura. Su clima es caliente, húmedo por los muchos pantanos que circundan al pueblo. El aire reinante es del norte. Vientos a que queda la población. Está al norte de la cabecera y al norte de la capital del estado. Distancia. Vista de la primera, 24 leguas, y de la segunda, 62. Hidrología fluvial. A la orilla de esta población, hacia el norte, corre un arroyo de 10 varas de ancho y 2 de profundidad, conocido con el nombre del río Damapa. Nace en el paraje llamado El Presidio, y como a una legua de distancia, al sur, desemboca en río Tonto. Edificios públicos. Tiene los siguientes. Un templo católico con paredes de piedra y cal, techado de teja. Mide 29 varas de largo por 10 de ancho. Fue fundado en el año de 1779. Su valor estimado es de 6.500 pesos. Una casa curatal con paredes de ladrillo y techo de guano. Mide 15 varas de largo por 7 de ancho. Su valor es de 500 pesos. Fue construida también en 1779 una casa municipal con valor de 200 pesos. Un panteón con muro de ladrillo y palma con valor de 30 pesos. Fue construido en 1878. Carácter y costumbre de los habitantes. Son indolentes para el trabajo. Alegres y bullangueros. Se ocupan en conducir ganado, pastearlos y vender carne. Cultivan la caña de azúcar, el algodón, maíz, frijol y extraen piloncillo. Profesan la religión católica. Fenómenos físicos. Las lluvias, neblina y rocío constituyen los más notables meteoros. Ranchos. Tienen los siguientes. Rancho de paso naranjo. Rancho de paso nazareno. No hay grandes hechos para destacar en los años siguientes en la población o al menos no quedaron consignados en documentos que nos ayuden a reconocerlos. Entre los que se pueden mencionar destaca el hecho de que en 1875 se produce el informe de reconocimiento del proyecto del ferrocarril meridional mexicano que cruzaría los ríos de Quixotepec y Usila para unir la capital del estado de Oaxaca con Veracruz en Antón Lizardo. Un mapa existente del proyecto muestra las poblaciones de San Felipe y Amapa como los puntos a ser interconectados por la vía férrea, pero la construcción nunca logró concretarse. Por aquellos años llegaría a residir en la comunidad el comerciante y funcionario Eustaquio Marrón, quien rápidamente se hizo de varias propiedades en terrenos y casas en la parte central del pueblo. La propiedad de Marrón en Amapa se registró como resultado de su solicitud por el jefe político de Tuxtepec, una ciudad en el estado de Oaxaca, ubicado aproximadamente 48 kilómetros al sur de Amapa. Marrón también enumeró sus posesiones materiales en su testamento, justo antes de que se murió de dispepsia en 1894. No hay registro sobre si Marrón consiguió ser jefe político de Tuxtepec. Lo que sí existe es una de las paredes de la iglesia, en una lápida correspondiente de María Irene Medina de Marrón, fallecida en 1858, a la edad de 25 años. Varios años más tarde, un personaje con el mismo nombre, presumiblemente su hijo, aparece como jefe de la Oficina Federal del Timbre en Amapa en 1907. Varios residentes de Amapa nos expresaron que los Marrón abandonaron a Amapa con motivo de la Revolución Mexicana, dejando abandonadas sus casas, una de las cuales fue utilizada como escuela a mediados del siglo pasado y al final entraron en Franco de Terioro, por lo que hoy se conservan solo paredones y basamentos de lo que alguna vez fueron sus residencias. Los Marrón, sin embargo, visitaron la comunidad en diversas ocasiones, pues Don Magdaleno Aguilar, de 76 años de edad, los recuerda bien. Otro residente destacado de la comunidad fue Ricardo Flores Magón, quien a los 25 años tomó asiento en la localidad para realizar negocios con los productores de frutas regionales, como parte de su trabajo en la compañía Siordia y Flores Magón, mediante la cual comercializó hielo entre productores del área. Desde este punto signó varias cartas fechadas en 1899, en las que da cuenta de la situación, que vive en los enganchados de Valle Nacional y en otras brinda consejos a su hermano menor, Enrique, para dedicarse al periodismo, aunque la residencia de Flores Magón en Amapa no siempre fue promisoria. Ricardo Flores Magón abandonó la población en los albores de 1900 y para mediados de ese año ya se encontraba trabajando en la publicación de Regeneración, uno de los diarios opositores al régimen porfirista. Para inicios del nuevo siglo, Amapa contaba con 300 habitantes y se constituía como una de las agencias más importantes del municipio de Tuxtepec. Desde unas décadas atrás, en los terrenos inmediatos, se habían formado haciendas con grandes extensiones, dedicados a cultivos diversos. Ejemplos de ellas son la hacienda de Masalga, Cerro Mojarra, La Esperanza y el Yale de Soyaltepec y la hacienda Joliet en Acatlán de Pérez. Asimismo, un grupo de propietarios llegados de diversos puntos inmediatos a la comunidad se habían asentado para impulsar los cultivos y el comercio en esta zona. Será en enero de 1911 cuando Sebastián Ortiz se pronuncia desde Ojitlán en favor de la causa maderista, acompañado de otros seguidores como Adolfo Palma y José Aguirre Pereira. Estos últimos avanzaron hacia Soyaltepec y Amapa, buscando adeptos para poder enfrentar a las fuerzas del jefe político Rodolfo Pardo en Tuxtepec. En mayo de aquel año, llegaron a la hacienda de Masalga y liberaron a los enganchados y cautivos yanquis que allí encontraron. Un año más tarde, ganada la posición de la cabecera municipal, Sebastián Ortiz se convirtió en el jefe político de Tuxtepec, mientras que Adolfo Palma se refugió en Amapa para mantener el control sobre la ruta comercial de esta zona. Pero muy pronto aparecieron diferencias entre los primeros combatientes revolucionarios. Es así como Adolfo Palma se opone a las políticas de Madero y entra en conflicto con Sebastián Ortiz por esta causa. Desde este lugar, Adolfo Palma lanzará en 1913 el plan de Amapa en contra de la administración maderista. Pero la muerte de Madero y de Sebastián Ortiz al año siguiente no permitió que estos pronunciamientos prosperaran, por lo que Adolfo Palma se unió a las fuerzas carrancistas y trasladó su base de operaciones a la cercana población de Tierra Blanca, que había empezado a crecer con la llegada del tendío de vías férreas a principios del siglo XX. Adolfo Palma será uno de los fundadores del municipio de Tierra Blanca en 1915 y su cercanía con la población amapeña provocará un néxodo gradual de sus habitantes hacia dicha población. Como resultado de las revueltas provocadas por las distintas asonadas militares que sacudieron el país, aparecen en la zona diversos combatientes, abrazando distintos cauces políticos. Juan Prieto, originario de Tatitlán, se pronunció contra la muerte de Madero y realizó varias incursiones hacia Tuxtepec, Soyaltepec y Acatlán de Pérez. Pero el más conocido de ellos fue Panuncio Martínez, quien se pronunció en Acatlán en 1911 y se convirtió con los años en una especie de bandulero, que lo mismo asolaba a los pueblos que cobraba por su protección a los hacendados. Este terminó siendo de filiación zapatista y otras corrientes revolucionarias, donde le fue reconocido el grado de general. Murió en Acatlán de Pérez en 1968. La revolución y los ataques continuos a las poblaciones importantes de la región, con el consecuente saqueo, abigueato, drobo de mujeres y asaltos en despoblado, crearon un clima de indefensión que provocó la salida de muchas familias de Amapa, las cuales buscaron acomodo en otras poblaciones inmediatas. Así transcurrieron las primeras décadas del siglo XX, con una constante zozobra para la población. Al llegar el movimiento agrarista, a finales de los años 30, se empezaron a excindir los antiguos fundos legales de los pueblos, para constituir los ejidos en sus terrenos, pero este proceso llegó tardíamente en Amapa. Primero, en el extremo sur, se creó el ejido de Paso Rincón en 1961. Este último se había formado como una pequeña comunidad en 1905, en el paso sobre el río tonto hacia la población de Las Margaritas, Soyaltepec. Más tarde, se fundaría el pueblo de Santa María Amapa, en terrenos que fueron de Silverio Pérez. En la década de los años 50, a pesar de su cercanía con la construcción del embalse de la presa Miguel Alemán, Amapa recibió muy poco beneficio por esta razón, mientras que otras comunidades inmediatas, como Temazcal y Paso Rincón, fueron capitalizando el avance de los beneficios de programas municipales y federales. Para los residentes de Amapa, solo el camino que va de la granja, Veracruz, a Temazcal, Oaxaca, cambió en alguna medida la vida en la comunidad. Aunque desde principios del siglo XX, existió una escuela primaria en la población, la cual estuvo ubicada dentro del espacio que ocupa la actual y donde aún pueden verse los restos del antiguo salón, el nivel educativo alcanzaba solo hasta el quinto grado. El 29 de abril de 1970, un fuerte temblor de 7.3 grados con epicentro en el estado de Chiapas, afectó seriamente al inmueble de la iglesia, debiendo la comunidad de organizar diversas actividades como carreras de caballos, cuyos carriles se ubicaban en el camino que baja del centro de la población hacia el río de Amapa, torneos de cintas y ventas diversas para reconstruirlas. Los servicios públicos con los cuales cuenta la población han sido instalados en los últimos 30 años, tales como energía eléctrica, adecuación del espacio escolar, introducción de agua potable y otros más. En la época de Salvador Santos Sierra, el señor Fernández Cajina donó una carreta a la cabecera municipal de Tuxtepec, la cual se instaló en el parque Juárez, pero esta fue desaparecida en las administraciones posteriores y en ese lugar solo se quedó la placa explicativa. Esa carreta era del hermano de mi abuelito, la donaron porque, según nos platicó mi tío, quería una carreta para tener ahí de exhibición y esa estaba aquí y ya no se ocupaba, porque antes tuvieron su yunta, aquí mi abuelito tuvo dos yuntas, Leonardo Cajina, 87 años. Sin embargo, ha sido claro el abandono y despoblamiento de la comunidad, por lo cual, en diferentes momentos, un grupo de residentes ha expresado la intención de que Amapa sea segregada de Tuxtepec y anexada al municipio de San Miguel Soyaltepec. En la comunidad Amapa, se denominan avecindados a los residentes que no tienen un terreno grande para cultivar, estos solo son dueños de una parcela donde viven, y aunque actualmente la población conserva la categoría de agencia municipal, sus habitantes coexisten aún entre el polvo y la esperanza.